¿Dónde nos quedamos? Si rescatas mi alma te dejan entrar en la membresía del rey dragón Ah, en serio, ah cierto, trato con el dragón Estarás más o menos en la mitad de toda la historia del manga Me parece que voy bastante avanzado De verdad eres bueno en los negocios Escuchemos los beneficios de la membresía entonces Hace 5 horas Restauran el canal del agua rápido Reúnan personas por separado y envíenlas a bosque dañado ¡Hey ho! ¡Hey ho! ¡Hey ho! ¡Hey! ¡Me atraparon! Solo estaba tomando un descanso Oye Javier, ¿no te dije que vigilaras? ¡Ay! El gran maestro estaba tan ocupado que no pudo sentir nada Es un completo caos Eres el supervisor, no es tu trabajo mover árboles tú mismo Ah, sí, eso es verdad Solo estaba organizando mis pensamientos ¿Qué habías dicho sobre ser atrapado? ¡Ah, ah! Aléjense un momento Sí, su majestad Acércate, tengo que contarte algo discretamente Esa emoción No, olvidemos eso Este hombre y su amigo Podrían significar la destrucción del reino Incluso aunque sea la reina No puedo golpearlo descuidadamente ¡Ja, ja, ja! ¡Le pego una nalgada! Ay, se veía tan flexible que lo hice sin pensarlo ¡Le dolió! Si este sirviente ha cometido algún error Con gusto recibiré el castigo ¿Le gusta ser nalgueado? Como esperaba Bastardo, solo es una expresión Deja de molestar Una expresión para un estudiante de ingeniería Incluso los estudiantes de ingeniería saben hablar bien ¿Dónde enviaste el dragón de huesos? Causará una gran conmoción si alguien lo ve También estaba preocupado por eso Así que le ordené que encontrar una tierra lejana Para ocultarse y no poder ser encontrado Te escuchas como si fuera un cachorro Un gran maestro y el dragón de huesos ¿Estás consciente de que tu territorio Tiene el poder militar más grande del mundo? Entiendo que su majestad está preocupada por eso Después de toda la fuerza La fuerza es algo que debes tener para proteger la paz y el bienestar Si abusas de él Serás considerado una lamentable y demente persona Por lo tanto soy alguien que debe estar bajo la vigilancia de su majestad Siempre seré su súbdito y sirviente No le pare de mirar el ojete Gracias, Lloyd Frontera Estoy profundamente agradecido por su sinceridad El poder para controlar El poder es mucho más fuerte de lo que parece ¿Eh? ¿La hipnotizó con el culo? ¿Eh? ¡Ay! ¡Su majestad! El veneno que recibió en el castillo de Targa No puedo purificarlo Número de destinos que ha salvado 31 millones 28 millones ¿Qué es esto? ¿Por qué está disminuyendo de repente? 18 millones ¿Los destinos que salvé están siendo arruinados de nuevo? ¿Más de 10 millones de personas morirán? Cierto, el dragón de huesos no aparecía en la novela Entonces seguirán apareciendo amenazas inesperadas ¡Ah! ¡Ah! Lloyd es una amenaza ¡Tenemos que matarlo ahora mismo! ¡Me cortaré la cabeza! No, Lloyd no es esa clase de persona Tienes que matarlo ¡Mátalo, mátalo! Así es como mi vida llegó a su fin Pero el rey del infierno tomó mi alma Pensé que tenía su corazón parecido al de un dragón ¡Ah! En el pasado Oye, espera Señor dragón, no me importa nada tu historia Perdón, pero para darle algo de motivación al maestro Lloyd Mi motivación llegará con las condiciones No con una historia Beneficios ¿Cuáles son los beneficios? ¡Ah! Una vez que reciba la membresía del rey dragón Podrás comerciar oro y tesoros casi infinitos con el rey dragón ¡Wow! ¿Es así? Continúa, continúa No puedes perderte esta oferta especial Conseguirás un extraordinario bono de vida adicional Incluso si mueres una vez Podrás revivir de inmediato ¿Eh? Oh, bien, bien Es exactamente lo que necesito ahora mismo Pero ¿Cómo vas a garantizarme de lo que acabas de decir? No Soy un dragón No estoy mintiendo Está bien Entonces puedes buscar en otra parte Oye, espera un momento ¿Qué debería hacer? Solo dímelo ¿Qué pasa, Javier? No es nada Parece que estaba equivocado Pero eres un gran maestro ¿Qué demonios estoy pensando? ¿Qué tal esto? Dame una magia que me garantice escapar del infierno Y con el juramento de alma Si no mantienes tu promesa Tu alma será permanentemente borrada Espera ¿Cómo conoces el juramento de alma? Es solo para dragones ¿Es tan importante? ¿Vas a hacerlo o no? Si voy a perder tiempo Solo miré a dormir No, lo haré, lo haré Lo juro Si no mantengo mi promesa Mi alma será borrada Pum, pum, pum ¿Eso es todo? Lo siento No hay efectos visuales satisfactorios Pero en realidad me has estado molestando desde antes ¿Esa barba y cabello son tentáculos? No hay nada de viento ¿Por qué sigue moviéndose? Oh, es porque soy un dragón ¿Qué tiene que ver eso? Como sea Aquí está la magia de escape Así aplaudes y gritas Ley del tiempo y espacio Rompe la prohibición Y llama al camino que debería tomar Se abrirá la puerta para escapar a este mundo El orden de la oración es insignificante para el hechizo Cuando recitas un hechizo Piensa en alguien que conozcas Se abrirá una puerta cerca Muy bien Sí ¿Deberíamos ir al infierno y salvar más vidas? Vamos, Javier Pero es el infierno ¿No deberíamos al menos pedir mi opinión? ¿De qué estás hablando? Si voy al infierno donde sea Tú también irás Vamos, Javier Mi salario creo que es demasiado pequeño En ese momento Todos los demonios del infierno recibieron una alarma Mensaje urgente Los demonios sabían de la existencia De los humanos que se atrevieron a invadir el infierno Y lo que pasó con este hombre y el caballero infernal Y todos pensaron al unísono Wow, el gran cantante infernal Ha venido a darnos un concierto ¿Cómo? ¿Qué pensaban? Pam, 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 pam A ver si carga este cap Anda, cárgale, chale No estás cargando Vaya, un alma que escapó ¿Cómo te atreves a escapar del juicio del infierno? Te marinaré en salsa toda la noche Para que después Para después Ayuda, tengo miedo Ay, ay Responde la pregunta Ay, qué mierda es eso Qué miedo Ah, sin importar el gran cantante que sea Sigue siendo un humano ¿Cómo puedes golpearlo sin decir nada? La barbilla de mi amigo quedó destrozada Discúlpate ¿Estás preocupado por tu amigo? Tienes un gran corazón ¿Por qué estás hablando tan imprudente solamente sobre mí? Soy frío ¿Y malo? No, eres un demonio gentil Estoy seguro de que tu madre Te crió con amor Déjame adivinar Tu madre te lo dijo, ¿verdad? Que fueras un buen demonio Y cuidaras de los demás Ella te abrazaba todos los días Diciendo que era su pequeño Su niño encantador Como si fuera una bendición Constantemente aumentaba toda tu estima Mirando lo buena que fue tu madre Creciste siendo un buen demonio No ¿Qué te decía tu madre cuando te enojabas? Esos sentimientos en tu corazón también son tuyos Cuídalos bien No, mi mami no hacía eso Tu mami Es una tonta ¿Qué le pasaba a Javier? Oye, eres muy malo Retíralo Retíralo Lo que dijiste ahora mismo Retíralo Eres grosero Muy grosero Oye, Javier Hay un límite para todo ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué? Pero Wow, tú Eras tan bueno destruyendo demonios Pero no te pases, ¿sí? De repente mis ojos ¡Lo sentimos! ¡Pfff! ¡Ay, mami! ¡Mi mami! Decía que estaba feliz de que yo hubiera nacido Mi mami decía que yo era su felicidad Pregunta lo que quiera Responderé todo Así que este es un buen arco Se viene una buena temp A ver si carga, ¿no? No sé qué pasa El stream está andando perfecto ¡Oh, bien! Finalmente está dispuesto a responder Disculpe ¿Desde el principio no me golpeaste? ¿No habría respondido si no te hubiera golpeado? No, no lo habría hecho Este tipo Solo piensa en eso No le importa lo que tenga que hacer Lo admiro Primero que nada ¿Qué es esto que salió de tus brazos? ¿Es un smartphone? No, es un teléfono especial ¿Qué es eso de quieres una hamburguesa de gambas? Y no quiero una hamburguesa de gambas ¿No hay función de búsqueda en los teléfonos especializados? No puedes conseguir información sobre el infierno Y aunque pudieras el 40% es mentira Si un 40% fuera real Es mucho mejor que el mundo humano ¿Puedes ver a través de mis mentiras? Esa es la forma en que el demonio lo dice En segundo lugar ¿Dónde está el castillo del rey del infierno? El castillo del rey del infierno está al oeste ¿Por qué vas al este? No mentiste Eres una perra ¿Te gusta que te insulte, pervertido? Dame todo lo que sabes sobre el rey del infierno Cuando lleguemos te insultaré como recompensa Oh, esto es tan tentador Pero si eres un humano ¿Cómo puedes estar tan bien en este caluroso infierno? Yo soy el que hace las preguntas Ay, eso duele ¿Qué onda, amigo alto masoquista? ¿Eso es el infierno? No Bien, llegamos Vamos, Javier Nos enfrentaremos al infierno Uy, humano preso Me prometiste insulto cuando llegáramos Ah Vete a la mierda Creo que realmente me gusta este humano Este humano Vamos, carga, chingona madre Cárgate de una vez ¿Qué le pasa a esta página? Que me está haciendo esperar Afuera, joda igual ¿Qué le pasa? Huele pollo frito, ¿no? Ahora que lo pienso ¿Lo golpeó porque sí? Sí Virgo, ¿puedo hacer una sugerencia? En el sótano no queda mucho aire fresco Por favor, ¿nos puedes abrir la ventana? Alguien borre ese mensaje rápido Nadie tiene por qué enterarse Virgo, tengo ganas de ver Lloyd Olympus No lo sé, Rick ¿Qué le pasa a Olympus hoy? ¿Será solo este capítulo? Encima carga a medias, boludo Vamos a probar con el siguiente A ver No, anda mal Olympus, boludo ¿Y dónde puedo ver El mejor ingeniero del mundo? Bien Bien Se habían hecho amigos con Javier Amigos Amigos No parecen amigos ¿Qué demonios es esto? No es suficiente que haya llegado al infierno por su cuenta Estoy seguro de que está loco ¿Qué le pasa? ¡Ay mami! Estúpidos demonios Ten cuidado, nunca sabes quién podría aparecer Soy Hel Reximus El comandante de los guardias en la oficina del rey del infierno Y el comandante del segundo cuerpo ¿Cómo se atreven a venir a interrumpir el trabajo del rey? Está siendo muy cuidadoso, ¿no? También Eso no fue un sueño Un atisbo de mí mismo en las llamas Estoy seguro de ello Mi señor, el humano al hoy frontera Vino a visitarlo Ojo ¿Por qué lo traes ahora? No me molestes, estoy ocupado Quieres dejar el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué preguntas algo tan obvio? Vine Para ofrecerle al rey demonio Al rey del infierno Una vida con cena Como con cena Lo que descubrió a través del teléfono especial 670.000 años Es el número de años que el rey del infierno Trabajó sin descansar ni una sola vez El antiguo rey del infierno cometió suicidio por depresión Después de no ser capaz de dejar de trabajar por 3.5 billones de años Estoy seguro de que el rey del infierno Actual sabe esto ¿John Senna? ¿Una vida con John Senna? ¿Será eso? ¿Sabe que tendrá el mismo destino que superé ese soro? ¿Cómo puedes darme una vida libre de trabajo? ¿Será un intercambio secreto? ¿Cómo te atreves a intentar negociar con el rey del infierno? Sabía que estabas loco Pero has ido demasiado lejos Si no le gusta Puede ejecutarme de inmediato Y pasar 3.5 billones de años trabajando ¿Hm? No hay garantía de que Javier pueda protegerme en esta situación El oponente es el rey del infierno Es un ser cuyo nivel no puede ser estimado En lo que creo es en la información Había mucho contenido criticando al rey del infierno en el teléfono especial Diciendo que el rey del infierno ignora la ley y toma sus propias decisiones Pero no había fundamentos apropiados entonces Eso significa que el rey del infierno es alguien que ejecuta de acuerdo a la ley Apuesto a que el rey del infierno es un funcionario civil justo Kim Suho ¿Qué es lo que quieres? Me dijo su nombre verdadero, ¿vieron? Se dio cuenta el otro Tengo la ventaja en la negociación Me siento mal por ese bastardo de Enti El alma de Enticus que está siendo mantenida por el rey del infierno Quiero su liberación ¿Hablas de esto? No, no vale mucho para mí ya que es solo decoración Ahora ya que has logrado que caiga en tus artimañas debería responder, ¿no es así? ¿Cómo puedes darme una vida libre de trabajo? Sobre eso Construiré un ferrocarril Esta locura de carga de trabajo es un problema Pero hay otro problema que pone presión en el rey del infierno Las almas que son juzgadas por el rey del infierno en la puerta de la reencarnación Las almas son transportadas en carretillas una por una Debido al terreno del infierno, la ruta se mantiene cambiando Los estúpidos demonios no tienen la habilidad de encontrar nuevas rutas por su cuenta Al final el rey del infierno tiene que estar especificando una ruta que cambió todo el tiempo Esta es la principal razón por la que el rey del infierno no puede dejar de trabajar El trabajo del rey será innovadoramente reducido si hay un ferrocarril de transporte de almas Si me das un solo Enticus, serás capaz de salir del trabajo sin problemas Te escribiré un contrato Hagámoslo Nice Espera la membresía del rey del lagón Ya he gastado un minuto de mi tiempo hablando contigo Si la reencarnación de los microorganismos y bacterias se retrasa El riesgo de extinción en masa se incrementará No tengo tiempo de ayudarte con el personal y suministro de materiales Los demonios que están dispuestos a trabajar ya están transportando almas Puedes encargarte del resto de idiotas Soy un profesional en esto Todo lo que tengo que hacer es publicar un aviso en todos los smartphones Todo estará resuelto Wow, el poder del rey del infierno es increíble Solo movió su dedo y nos teletransportó Esa es la puerta de reencarnación Es como un agujero negro Si nos acercamos a eso, estaremos acabados de inmediato ¿Tu nombre era Kim Suho? No, quien seas Por favor dime tu plan Este bastardo ya sabe que no soy Loy Frontera No sé en qué está pensando Según la explicación que le diste al rey del infierno antes Vas a hacer un camino hecho de hierro ¿Pero el hierro podrá soportar la lava? Lo dije porque todo es posible Maestro Cantante Infernal Loy Frontera realizarás un concierto Lugar Fin del Infierno en 5 horas Miren esto Realmente tenemos un concierto Esto es excitante No puedo creer que escucharé al Cantante Infernal en persona Vamos Esto se pondrá muy bueno Una nota Intenta lograr solo un ritmo Destrúyelo y déjalo salir Porque eres mejor que nosotros Canta, 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 canta Canta, canta, canta No quiero ¿Qué? Vine hasta aquí para escuchar tu canción ¿Por qué no quieres? ¿Por qué? El que decide soy yo Cosas feas Ay, eres muy cruel ¿Tú? ¿En serio eres humano? Baja aquí, solo mátame Promesa, manténla, promesa, manténla Javier, es tu turno ¿Ustedes creen que debería mantener su promesa? Por supuesto, mantén tu promesa Cierto, cierto Mantén tu promesa Todos Tienen una buena educación familiar Retíralo Retíralo No mantengas tu promesa Espera No lo sé Ya no sé nada Idiotas Son tan fáciles de engañar Ya no puedo más Bájenlo Suban aquí si pueden Ay, qué molesto Voy a volverme loco Alguien baja a ese maldito bastardo Ay, mi corazón Ay Enójense Pongas furiosos Llenen cada vena de su cuerpo De odio por mí Así todos eran trabajadores Sin paga Cómo le gusta explotar gente Boludo Es increíble Siempre igual, eh Sí Si quieren castigarme Vengan a atraparme Vamos a matarte Classic frontera Vamos, vamos Vengan ¿Creen que serán capaces De cruzar hacia aquí? Solo espera Estuvo cerca ¿En serio planeaba matarnos? Ese bastardo diabólico Gran centro címico de demonios ¿Todos? ¿Nosotros demonios en nombre y forma Dejaremos que nos traten de esta manera? No Vamos a matarlo Esto es guerra Escuadrón de cien pies lava Carguen Cien pies de lava Una criatura infernal Con una coraza Que puede resistir la lava Se mueve principalmente En línea directa Y es usado para saltos Ok Sígame ¿Qué? ¿Dónde está ese maldito? Ay ¿Pero qué? ¿Por qué se mueve así? Parece que los cien pies Colieron algo Oye Oye Detente ¡Oye! ¿Vinieron por el olor de brocheta de pollo? Uno Uno Cinco ¿Eh? Dos Cinco Tres ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Cuatro Veinticinete Veinticinete No mataran a todos Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta Man solo pudiera dejarla en mi trabajo Por supuesto no hay manera de que los demonios solo trabajaran obedientemente ¿Se imaginan el Virgo Fronteras siendo el rey del infierno, man? Intentos de escape Intentos de escape Vigilancia Arrestos Garanticen nuestra libertad Garanticen nuestros derechos Revueltas Eso sería lo correcto ¿Lenguaje explícito? Pero este método violento tiene sus límites ¡Ay! Abuelo ¿Estás bien? Vamos abuelo Vamos Sostenga mi mano Levántate y trabaja No pretendas ser débil Solo eres un cabeza de músculos Hiciste que ese tipo perdiera cinco segundos por ayudarte Cinco malditos segundos Maldito chico bueno ¡Ay! ¡Qué villano! ¡Qué pedazo de basura! ¡Es lo peor del mundo! Por eso No tengo otra opción más que caer por ti Es un verdadero rey demonio Tengo que observar y aprender Ha capturado incluso los corazones de los demonios Vamos a cantar juntos La seguridad Es un pecado ¿Eh? ¿Qué pasa con esa voz? La seguridad Sí No hay seguridad para ustedes Así que por supuesto No hay descanso Pueden descansar todo lo que quieran cuando estén muertos Ese bastardo ¿Por qué está aquí? ¿Quién es este? Hace unos años Territorio frontera Vamos a bajarlo un poquito A ver Un día De repente Me robaron mi cuerpo Hace frío ¿Cómo? ¿El verdadero Fronteras? ¿Qué mierda? ¿Quién es ese tipo? ¡Regresame mi cuerpo, bastardo! ¿Cómo demonios pasó esto? ¿Qué es esta mierda? ¿Es un mago? ¿Un demonio? Ya sé Este maldito mensaje La manera en que habla es molesta ¿No? ¿Solo está loco? ¿Qué está haciendo en el aire? La muerte ¿Qué es esto? Disculpe jefe Ahora mismo estoy en un viaje de negocio Después de recibir el reporte de un alma detectada Sí, su color es extraño ¿Sí? Oh, es roja Perdón ¿No está registrado como una muerte agendada? Oh, eso es extraño Definitivamente es un alma Oye, chico Cálmate primero Tu caso es un poco extraño Creo que necesitamos verificar si fue un error de nuestra parte o algo más ¿Qué? Su maldita apariencia y manera de hablar no coinciden Primero quédate aquí un tiempo Nosotros te contactaremos cuando nos hayamos decidido Así que no estoy vivo ni muerto Por lo que me quedé con el tipo que tomó mi cuerpo por varios años Ese bastardo Era diferente a mí Culpando a mis padres y el territorio Yo elegí ser peor cada día que pasaba Pero él se movía sin parar Para pagar las deudas de mi familia La mirada de mi padre y madre hacia mí Había cambiado completamente Ay, ese bastardo usa magia en vocaciones extrañas Desearía tener esas habilidades ¿Es así? Dices que si esa persona no tuviera esas habilidades Pasaría sus días tomando Si tú tuvieras esas habilidades ¿Estarías trabajando tan duro? Oh, disculpa Me solo lo escuché y lo encontré un poco extraño Primero que nada Tu caso no tiene precedentes Ya que eres un alma Parece que no estás en este mundo Vamos a ver al rey del infierno para consultarlo La persona que tomó mi cuerpo Mirarlo solo me causa dolor Me hace darme cuenta de toda mi vergüenza El rey del infierno no tomó ninguna acción Diciendo que no había leyes al respecto No puedo reencarnar Ni siquiera puedo desaparecer Llevaba una vida deambulando por el infierno Todos los días Evitando los ojos de los malvados demonios Pero No se supone que estés aquí Maldito ladrón ¡Aaah! ¡Ahora entiendo! El terreno aquí es una completa mierda Tengo que regresar Eso es Necesito un área plana como esta Son cientos de kilómetros en total Ay, es un poco grande Pero sin comer ni descansar No Hay 30.000 demonios que no necesitan comer ni descansar Puedo terminarlo rápido Primero Tengo que revisar si hay lugares peligrosos ¿Eh? ¡Pau! ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Aaah! ¡Tuc, tuc, tuc! ¡Maldito bastardo! ¡Maldito bastardo! ¿Eh? ¡Pau! ¡Oh! ¡Ay, mierda! ¡Maldición! ¡Suéltame! ¡Aaah! ¡Eh! ¿Quién eres, bastardo? ¡Ay, es horrible! ¡Ah! ¡Es horrible! ¿Eh? Espera ¿Lloyd? ¿Frontera? ¡Sí, bastardo farsante! Yo soy lo frontera dueño del cuerpo que robaste Él Estaba en el infierno ¿Por qué terminaste cayendo al infierno siendo tan joven? Si tomaste mi cuerpo debías tomar la responsabilidad, bastardo Mi padre y mi madre están felices porque finalmente me había vuelto una persona respetable Deben estar muy tristes ¡Regresa rápido! ¡Regresa! Oye, cálmate déjame contarte todo ¡Esto es una mierda! ¿Te parece que puedo calmarme ahora mismo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pau! Bien, ahora estamos listos para hablar Todo puede resolverse hablando, ¿verdad? Hablar es una mierda esta rata me ha estado golpeando a su gusto todo este tiempo Malditos matones ladrón de cuerpos son unas completas bestias ¡Pau! Primero no vine aquí porque haya muerto Estoy aquí para firmar un contrato de construcción con el rey del infierno y no robé tu cuerpo cuando abrí mis ojos estaba igual de impactado al ver que era tú ¿Quieres que me crea eso? ¿Cuál es tu identidad? Soy un tímido y aburrido estudiante de ingeniería civil en un país llamado Corea del Sur Kim Suho No, ¿me crees? No tengo nada más que contarte además de eso Como sea termina así cuando tú termina así cuando tú llegaste, bastardo Toma responsabilidad, bastardo Toma responsabilidad ¿Por qué yo? Honestamente desde que tomé ¿Honesta? ¿Por qué yo? Honestamente desde que tomé tu cuerpo el territorio ha estado muy bien ¡Wow! Eres un bastardo sinvergüenza por supuesto por supuesto que aprecio eso pero aún así no deberías decirlo Solo veo a una persona ¿Ese Kim Suho está hablando solo? No, esa manera de hablar es la manera en la que abre el joven maestro Lloyd Chan, chan ¿Qué decidirá este vato? ¿Proteger al maestro Lloyd? ¿O proteger al Kim Suho? Y que le valga verga al maestrito Lloyd todo meado Si no fuera por ti podría haber seguido comiendo y viviendo bien Por tu culpa me volvió un fantasma de ambulante que ni siquiera está registrado Toma la responsabilidad Toma la responsabilidad Ok Hagamos esto No obtengo ningún beneficio ayudándote así que arréglate por tu cuenta ¿Eh? Bye bye Espera Bastardo farsante ¡No tiene nada de moral! Pau Su verdadero hijo ¡Mierda! ¡Ey! Entonces si te ayudo vas a dejar de llorar ¡Es lo que debes hacer farsante de mierda! ¡Ay! ¿Por qué me golpeas? Me sigue llamando farsante ¿Y qué? Tengo razón Si en Corea Colocamos rastreles hechos de patas de cien pies atadas Paso 4 Instalamos raíles Instalamos raíles con corazas de cien pies procesadas por Javier Paso 5 ¡Padon! Podon Comprime Por supuesto no es el último método así que será polvoriento Temblará mucho y tendrá la peor calidad de viaje probablemente vomitarán en un desastre como ese pero no es mi problema Javier voy a revisar algo así que supervisa los de bien Si de acuerdo ¿Qué le pasa? Sé que trabaja mucho pero he estado trabajando por más de un mes sin descansar ¿Cuándo se divertirá? ¿Cuándo tomará? ¿Cómo puede vivir de esa manera? Dice que si esa persona no tuviera esas habilidades, pasaría sus días tomando Pero si tuvieras esas habilidades, ¿trabajarías así de duro? No, ese maldito bastardo es un hombre lamentable, grosero y cruel Definitivamente escapará en cuanto algo salga mal Maldición, he estado durmiendo por 20.000 años Pero un demente ha estado haciendo mucho ruido por días ¡Ay, qué ruidoso! ¡No puedo soportarlo! ¡Déjenme dormir! ¡Mierda! ¿Por qué tiene que salir en medio del lugar de la construcción? Intenté contenerme, ¿eh? Pero hay un límite para todo ¡Eres tú el que está haciendo el escándalo aquí! ¡Es Núcleos! ¡Corran! No, ¿por qué está Núcleos aquí cuando ha estado dormido por 100.000 años? ¡Wow! ¡Mírenlo correr primero! Ese maldito bastardo egoísta ¿Qué es esto? ¿Es por esto? Estaban haciendo esto, ¿eh? ¿Van a guardar silencio si lo pisoteo? Oye, bastardo La vida puede ser un poco ruidosa a veces ¿No puedes solo torrenarlo un poco? ¿Qué? Una persona que se acaba de cagar Le responde a alguien que solo se ha pedorreado, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Su personalidad es basura! No es algo que alguien debería decir Pero aún así lo hace ¡Oh, yeah! Hoy es el día de tu muerte, hermano Javier ¡Córtalo en pedazos! ¿Qué pasa? ¡Córtalo! Honestamente, creo que es justo que nos disculpemos esta vez Claramente hemos dañado su vecindario ¿Qué? ¿Disculparnos? ¡Suchol que ha sufrido daños! ¡Suchol que debe recibir sus disculpas! Está loco ¡Ah! ¡Sálvese demonios! ¡Ah! ¡Se volvió a hacer! ¡Ah! ¡Me golpeaste! ¡Me acabas de golpear, eh! El ataque de Javier ¿No le hizo nada? ¿Se deshizo y se volvió a hacer? ¿O lo atravesó? Estamos en el 117 Sí Una persona no puede hablar Una persona cagada no puede hablar con uno que se pedorreó Correcto ¡Ah! ¡Javier! ¡Detente! ¡No hagas eso! ¡No juegues con mi vida, bastardo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 Se recompone el gordo este ¡Oh! ¡Oh, bastardo! ¡Te habías puesto de mi lado antes! ¿Por qué me estás atacando? Ah, primero porque soy su guardaespaldas Y si te vuelves salvaje Los demonios podrían estar en peligro No tocará a los demonios Así que vete Pareces alguien con creencias ¿Pero quién es la víctima y el culpable ahora mismo? Ese bastardo feo es una persona que no tiene conciencia Tienes que protegerlo aún si te está engañando ¡Ey, bastardo! ¿Por qué realmente lo piensas seriamente? Corre, idiota No puedes vencer a eso Tienes que mantenerte con vida para ayudarme ¡Ting! Correr Lo haré después de hacer todo lo que pueda ¿Ah? ¿Este tipo no decidió escapar? Mira con cuidado, borracho La clase de poder que tienen las cosas Que se han conseguido con esfuerzo acumulado No, están pretendiendo ser genial Hace un poco de frío ¿Cuándo me llamará papi? Un lugar que nunca se ha visto por las personas Espérame en el extremo norte, ¿entendido? Estoy aburrido, extraño a mi papi Ley del tiempo y espacio Rompe la prohibición y guíame el camino que debo tomar A donde esté Shon Shon Oh, el efecto es increíble El aura de papi ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Qué frío! Mierda Te dejaría ir por esta vez Nos volveremos a ver Lo siento, pero no peleo contra el mismo enemigo dos veces ¡Jajajaja! ¡Jong, Jong! ¡Yo te elijo! ¡Papi! Necesito frío, Jong, Jong La bola de calor se está escapando ¡Jajajaja! ¡Amancho! ¡Oh! ¡Qué calentito! ¡Oh! ¡Qué fresquito! ¡Jajajaja! ¡Aléjate, Jong, Jong! ¡Tuncleos! La criatura infernal más fuerte fue derrotado Realmente ganó ¡Qué monstruo tan aterrador! ¡Mira con cuidado, borracho! Yo ¿Qué he acumulado durante mi vida? ¡Rayos! ¡Es un tipo increíble! ¡Soy Duncleos, el inmortal! ¡Solo espero un millón de años! ¡Me pondré mamadísimo y te pisotearé! ¡Ya estaré muerto para entonces! ¿Qué importa? ¡Eres muy grosero! ¡Mala persona! ¡Si estás enojado, atácame de nuevo, cacahuete de mierda! ¡Bla, bla, bla! ¡Ah! No, no es increíble Solo es una basura de mierda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pam, pará, bará, bará! Obtuvo un nuevo reconocimiento Picazón en las manos Picazón en los pies Todas las regiones del infierno Todas las áreas por debajo de cero grados Duración de reconocimiento 120 años Proporcionado para reconocimiento 6 Inmune a la hipotermia en cualquier frío extremo Bueno No puede ser malo si estoy aquí Ahora ni el frío ni el calor pueden amenazarme ¡Ojo! ¿Qué ocurre? Tú eres el gobernante de todos los demonios Todos están aquí Porque te admiran Pero Ahora tienen más respeto Porque eres el gran maestro Que derrotó a Duncleos Y ahora seguiremos Obedientemente Todas tus órdenes ¡Qué patéticos! Unos esclavos voluntarios ¿Cómo puedes decirle eso A aquellos quienes te dan tu respeto? ¡Es emocionante! ¡Ey! ¡Pero! ¡Oh, gran maestro! ¡Hay un problema ahora! ¿Qué? ¿Otro problema? El viento que sopla desde ese portal divino Es muy incómodo para las criaturas del infierno Parece que se está produciendo Alguna alteración en el ecosistema local Así que necesitamos repararlo ¿Eh? ¿Un portal? Dice que hay viento Espera Me dice que hay un fuerte viento Pero ¿Qué ocurre? ¿Dónde? ¿Dónde? Incluso la ropa del maestro Están agitándose ¡Ah! No siento nada Deberían hacer sus tareas Esclavos inútiles Imposible Él mismo lo trató Como algo insignificante Su arrogancia es despreciable No va a hacer ningún esfuerzo Para repararlo Su ser despreciable Como se esperaba ese humano ¡No puedo evitar Enamorarme de ese hombre! He logrado obtener la letra absoluta de los demonios ¿Deberíamos correr hacia el final de la construcción? ¿Otra vez? ¿Comenzado otro proyecto? ¿Cuánto tienes pensado ayudarme, eh? Si pasamos por aquí El tiempo de construcción Se acortará dos días ¡Jong Jong! ¡Encárgate de esto! ¡Jong Jong! ¡Prepara el pavimento! ¡Jong Jong! ¡Trae rocas! ¡Jong Jong! ¡Abre un camino a través de la montaña! ¡Jong Jong! ¡Jong! Oye, tú ¡Bru Liquor! ¡Bru Gravelaечava! ¡Bru Gravela! ¡Bru Gravela! ¿No saben que este vecindario Está liderado por nosotros? ¡Jajajaja! John John se ha unido al grupo John John se desempeña bien en la vida social Oye, perro humano Está fácil, ¿verdad? ¿Qué te pasa tan de repente? Dijiste que me ayudaría solo a ese trabajo de construcción todo el tiempo ¿Estás pensando en echarte para atrás? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¡Mis ojos! ¡Me asustas! ¡No te acerques tanto, feo! Esta es tu culpa, ¿verdad? Gracias a ti mi cara se rompió Está tan rota que ya ni existe La cara es solo una ventana para el corazón, ¿sabes? Y como tú tienes un corazón sucio, tu cara también es fea Ay, no quiero verte más Sé que también lo viste, estaba muy ocupado Además, ni siquiera sabes qué hacer ni cómo ayudar Y te metes sin preguntar qué pasa Te dije que pienses en lo que quieras hacer Arruinaste completamente mi vida Mi familia, mis posesiones Todo ha sido derrebatado Oye, en realidad no te debo nada, ¿sabes? Incluso si no estuviera ya te habrías muerto por el veneno del alcohol Tu padre, tu madre, tu hermano Julian también Todos estaban destinados a morir Yo los salvé a todos Incluso inclinándote para agradecerme No sería suficiente No digas tonterías ¿Quién creería eso? No, es todo verdad No, es todo verdad Lo de frontera no eras capaz de ser la alegría de nadie Ni de recibir la atención de nadie Tuviste un destino insignificante ¿Hasta dónde sabe este hombre realmente? Oh, gran rey del infierno Tengo una pregunta para ti ¿Por qué demonios terminé en este mundo? ¿No lo podrías decirme? Ojo Realmente no sabes nada El mensajero del mundo superior solía darme muchas pistas ¿No vas a decir nada? ¿Mensajero? ¿Pistas? Oh, what the fuck Pero... ¿Qué diantres me estás contando? ¡El putísimo Lore, tío! Que me sueltan el lore en el capítulo Que ya no hay nada más ¡Pago, tío! El mundo superior La última vez que le di mi maná, Javier El mensajero dijo eso Ah, el mundo superior No estoy aquí para hablar de eso ahora Una vez que ese tren esté terminado Habrá mucho espacio libre Pero es por eso todavía puedo hacer tiempo para ti Mantengo un ojo en el sitio de construcción La vía no debería ser muy difícil de mantener El problema son los trenes Y va a llevar tiempo de montarlos y estudiarlos Ahora no soy un fanático del trabajo Así que quiero que escriba Que escriba una guía de mantenimiento de trenes ¿Eh? Espera Es aquí Con mucho gusto crearé Prepararemos y prepararemos Todas las guías de mantenimiento con cuidado Entonces, ¿qué quieres? Me gustaría un pase de la puerta de la reencarnación Si es transferible No existe tan limitación Depende del destinatario Por supuesto podría dárselo a ese tipo ro... Por supuesto podría dárselo a ese tipo rojo ¿Has terminado? Eres una monstruosidad ¡Me muero! ¡Me muero! ¿Qué diablos te pasa? ¡Basta! ¿Eh? ¿En realidad estoy bien? Sí Engranaje de bajo rendimiento ¡Pau! Ponte a trabajar si eres un demonio duro No será difícil ¡Me emociona! ¿Que me trate como basura? El hoy era beneficioso para todos ¡Ey! Falso ¿Esto de verdad me lo estás dañando? ¿De verdad me lo estás dando? ¿Ah? ¿Se lo dio a él para que reencarne? ¿En otro lado? Está en tus manos ¿Por qué lo preguntas? Gracias ¡No me toques pedazo de mierda! En el sueño de... De... De Ned... De Ben... Es un concepto de tratamiento de eliminación de residuos Madre y padre ¿Cómo están? Ah... Mamá está ocupada estudiando cocina y aprendiendo el oficio Y mi padre ha empezado a disculpir de nuevo ¿Y Julián? Se casó con la princesa más joven de Afaján Y ahora tiene una casa en la capital ¿Eh? ¿Te sorprende? ¿Quieres oír algo aún más asombroso? Tu padre es ahora un conde, no un varón ¿Hiciste todo esto? Bueno, no era mi intención Pero simplemente sucedió Ya sabes, Javier Desde que mi padre lo trajo a casa He estado como... ¡Qué diablos! Recto y honesto y genial Y... Me di cuenta de que nunca podría hacer eso Así que... Lo intimidé Asegúrate de contárselo después Ah, sí que por lo que le caía mal Era por algo que él dijo de troll Siento haber roto su espada Solo quería ser su amigo ¡Ojo! Y a mi madre y a mi padre Lo siento Si tengo la suerte de reencarnarme como humano ¡Ah! ¿Por qué, bastardo? No quiero escuchar esta mierda Así que lárgate de aquí, imbécil Ya verás Voy a trabajar muy duro cuando me reencarne Trabajaré mucho más duro que tú Voy a ser el tipo de ser humano Que hace que el mundo se regocije Inténtalo Va a ser difícil Llegó de esto, ¿eh? El pequeñito a fronteras Misión cumplida Ahora vamos a recoger nuestra recompensa ¡Qiu! Bueno, como acordamos Como acordamos El alma de Enticus ha sido liberada ¿Eh? ¿No acaba de irse? ¿Cómo consigo la membresía del rey dragón? El eje del tiempo es diferente aquí Y en el reino humano Probablemente pasaran unas cinco horas De ese lado Tu dragón de hueso Volverá a su agujero En el Ártico por su cuenta Yo mismo te devolveré a ti Y a tu escolta Es demasiada amabilidad Espero volver a verte No, no quiero volver a ver eso ¡Ting! ¿Por qué quiere verme de nuevo? No quiero volver al infierno ¿Por qué no te gusta? Parece más cómodo en el infierno que aquí Tampoco fuiste fácil, ¿sabes? ¿No fue emocionante hablar groseramente con los demonios? ¿Realmente lo disfrutaste? ¿Qué? No he dicho más que cosas buenas ¿Hablas en serio o estás bromeando? Eso es todo Señor dragón Me merecía ¿Qué? ¿Te han estafado? Maestro Por aquí ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Qué onda con esto, man? ¿Esta cosa negra? ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? ¡Gracias!